y decir, bueno, vamos a pensar que de aquí al 2021 vamos a ser el segundo o tercer destino turístico más importante de América Latina o América. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos más infraestructura, necesitamos más hoteles, necesitamos más capital humano, necesitamos mejores, qué sé yo, lo que fuera. Y todos los insumos, o sea, la gastronomía, por ejemplo, te jala un montón, ¿no es cierto? Exactamente. A eso prefieres tú en el sentido de que, si tenemos el objetivo, porque claro, el empresario privado tampoco es que, oye, ¿sabes qué? Mañana me voy a meter a producir violines, ¿no es cierto? Uno tiene que saber que esa actividad tiene algún tipo de futuro, una demanda local. Entonces, por eso hablo de turismo, porque es una fortaleza del Perú. Entonces, en ese caso, ahí es donde se deberían dar las complementariedades que en la actualidad no existen. Yo creo que es correcto. Es correcto. O sea, en realidad, ¿cuál es el escenario para pensar en inversiones de futuro y complejas en el Perú? Es justamente una visión estratégica, una visión de futuro. El CEPLAN es el que puede hacer, digamos, esos escenarios, y el sector privado también tiene sus propios think tanks, ¿no es cierto? Así es. Y nos juntamos para planear estas nuevas inversiones que requerimos. Ese es el escenario, no es, se me ocurre a mí individualmente... Porque soy un gurú. O que el Estado diga, vamos a hacer estos sectores privilegiados, ¿no? O prioritarios. De repente se equivoca. Así es. Bueno, hagamos un diálogo juntos con toda la información sobre la mesa. Incluyó hasta con la banca, ¿no? Porque la banca, imagínate, tiene ante sí todos los días una gran cantidad de proyectos que sabe, oye, esto es rentable, no es rentable, esto tiene tal proyección de crecimiento. O de repente es muy riesgoso para mí. Así es. Dame un poco de plata de cofí. Se hacen mezclas, ¿no es cierto? Así es. De fondos públicos y fondos privados. Y en esa mesa, digamos, yo creo que van a salir cosas muy interesantes. Yo siempre tomo el ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando tú has estado en el gobierno en esa época, del sector agroexportador, ¿no es cierto? Cuando ustedes empezaron a volver en el año 2001 o 2002, nadie daba un mango, dicho sea de paso para... Por los mangos, por ejemplo, ¿no es cierto? Nadie pensaba que un día los plátanos, los mangos, las uvas, pero ahora los esparros iban a estar en China, en Taiwán, en Japón. ¿Y qué se hizo? Se hizo una asociación público-privada, sin llamarle así, nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos potencialidad de crecimiento, ¿qué necesitamos para producir más esto? ¿Qué hacemos con Ica? ¿Qué hacemos con Piura? ¿Qué hacemos con otras zonas? Entonces, facilitamos, damos crédito, damos capacitación, hacemos laboratorios de producción, enseñamos a la gente, tecnificamos nuestro riesgo y ahora tenemos los niveles de exportación. Los TLCs, digamos, los mercados, ¿no es cierto? ¿Qué fue la chamba del sector público? Público, o sea, han ido de la mano, y yo creo que tenemos que seguir en eso, pero, digamos, tratando de dar un gran salto, digamos, ¿no? Porque no podemos dormirnos sobre nuestros laureles. Una de las cosas que a mí me molesta es el triunfalismo, que a veces escucho, que estamos bien, que estamos maravillosos, ahí están los resultados macroeconómicos y vamos a seguir así. Me parece que es un supuesto equivocado. Hemos tenido 12, 14 años muy buenos, pero la gran pregunta es, ¿van a repetirse en los siguientes 14 años? Así es. Y yo creo que no tenemos que, hay que apostar por más opciones. Y quizás no estamos viendo los buenos ejemplos, Fernando. O sea, veamos los buenos ejemplos del Perú, los ejemplos de los goleadores, los triunfadores, los de Perú. Que es el sector agroexportador, por ejemplo. El tema gastronómico, ¿por qué estamos teniendo éxito? Porque hemos ubicado un nicho interesante, porque somos diferentes al resto, porque hemos pensado en un Perú visto hacia el mundo, no internamente. O sea, pero, como que, digamos, vemos que, digamos, algunos meten gole y otros se quedan callitos y no hacen su chamba en ver, justamente, repetir las buenas experiencias. Sí, sí, yo creo que podemos aprender de afuera y de adentro, porque aquí hay buenas experiencias, como te digo, en el sector industrial hay sectores que están creciendo, que están desarrollando, sin ir muy lejos, en el sector gastronómico. Máximo San Román exporta maquinaria a Estados Unidos, es el mercado más exigente del mundo. Ahí compite con máquinas de panificación italianas y francesas, que son las mejores. Quiere decir que tiene un buen producto, digamos. ¿Por qué no podemos repetir esa experiencia en otros rumos? Estoy viendo, Yoca, sorprendido y muy gratismente sorprendido, por ejemplo, el mercado de software del Perú, que cada día estamos exportando, estamos compitiendo con la India. Imagínate que es un gigante mundial, pero tenemos ya producto no solamente en América Latina, estamos en Europa, en Estados Unidos. Pero, digamos, a eso voy. Quizás necesitamos un Ministerio de la Producción, ahora que está Piero Gensi, que es un tipo de primer nivel, ¿no es cierto? Su libro es excelente. Exacto, podríamos articular ese tipo de asociaciones exitosas. Sí, absolutamente. Yo creo que es un buen momento para el Perú, porque efectivamente venimos de una muy buena performance económica, pero se nos plantean diversos, digamos, escenarios futuros que ya no van a ser tan buenos, y tenemos que dar esos saltos. Yo creo que hay conciencia de todos, y tenemos, digamos, en este caso un buen ministro, que yo creo que la ve bastante clara, ¿no es cierto? Y es cuestión de convocar, digamos, al sector privado y juntos dar un salto. Yo creo que el CEPLAN tendría que estar también en ese... Así es, es lo que le decía yo a Carlos Anderson en la vez pasada. Es crucial que pueda decir, oye, tenemos que ir por allá, se habla de la petroquímica, la petroquímica, ¿va a ser o no va a ser un buen negocio? De aquí, ¿cuántos años tomamos en cuenta el tema energético? Está saliendo el shale gas en Estados Unidos, ¿va a ser o no va a ser un elemento competitivo? No sé. De repente hay que darle valor agregado a nuestro propio gas, porque antes se pensaba en exportación, pero la demanda probablemente sea menor, digamos, ¿no es cierto? Y tenemos a un Chile desesperado, ¿por qué le vendemos gas? Son cosas que a veces a las que se le da la espalda, lamentablemente. Ahora, y por último, la agenda y las responsabilidades del sector público, Fernando, que es quizás donde más preocupación tenemos, porque vemos un Estado que no avanza. Tú lo acabas de decir un momento, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, ni qué decir el tema educativo, donde tenemos un ministro como Jaime Sabera, que está haciendo los mejores esfuerzos. Pero hay limitantes estructurales. Investigación y desarrollo. Y por supuesto. O sea, esto es, en todos los países los gobiernos invierten, nosotros estamos, pero últimos en la cola, recontra cola. O sea, Chile invierte diez veces más en investigación y desarrollo. Está, digamos, financiando a PhD, dos mil PhDs en el exterior todos los años. Y nosotros creo que no llegamos ni a cincuenta. O sea, en realidad, ese tipo de inversiones las tiene que hacer el Estado. Y eso es lo que te genera este capital humano, ¿no es cierto?, que nos va a dar este salto. El sector privado, hacer proyectos, tomar más riesgos y probablemente asociarse al sector público para estas nuevas inversiones. Donde corresponda. Fernando, un gusto haber conversado contigo. La verdad, creo que son temas, como yo repito, claves para nuestra agenda de impuesto de la competitividad. La vez pasada el ministro Castilla, creo que decía que hemos avanzado en algunos indicadores, me parece muy bien. Pero esta agenda de competitividad no, o productividad o industrialización, en su entendimiento... Valor agregado, diversos nombres. Todo el mundo le pone el mundo aquí. Pero bueno, esto que se llama mejorar nuestra productividad como país, en realidad, tiene que estar más presente en el debate público. Y creo que, para ello, hay una gran responsabilidad, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, como la academia y el sector privado, para no perder este debate. Porque en eso se juega el futuro del Perú. Gracias, Fernando, como siempre. Y ya estaremos convocando para hablar de otros temas. Hasta cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos despedimos hasta una nueva edición de Economía en Directo. Gracias, Fernando.